Como están enfocados en desarrollar sus glúteos, meten muchos estímulos de una forma muy seguida. Esto quiere decir que a lo mejor ustedes entrenaron muy pesado el lunes, pero a lo mejor el jueves que tienen programada su siguiente rutina de entrenamiento, sus músculos todavía no se han alcanzado a recuperar y ya le están metiendo otro estímulo porque quieren desarrollar glúteos. Normalmente esto se ve en personas que entrenan muy seguido este grupo muscular específico que quieren desarrollar. Lo entrenan modo bestia todo el tiempo. Entonces, pues no le dan tiempo a su cuerpo de recuperarse y no nada más de recuperarse, sino de crear estas adaptaciones que requieren para seguir avanzando. Como les comentaba y bueno, ya retomando el tema, siempre va a haber alguna persona que quiera darle prioridad a alguna parte de su cuerpo, ya sea por una preferencia personal. Hay personas que me han comentado asesorados míos o que me preguntan en redes sociales, oye, ¿cómo puedo desarrollar más los glúteos? A mí no me interesa más desarrollar los brazos, no me interesa más desarrollar los hombros. A mí lo que me interesa es tener mucho glúteo, ¿no? Obviamente, bueno, no, también los hombres normalmente nos gusta tener más glúteo. O ya sea, repito, porque tienes poco tiempo para entrenar o porque tienes mucho tiempo y no sabes bien cómo darle prioridad a ese grupo muscular que quieres desarrollar más, ¿no? Les mencionaba que la verdad es que en etapas de principiante este problema no te debe de preocupar porque en una etapa de principiante, como no necesita tanto estímulo tu cuerpo en general, pues puedes desarrollarlo de forma íntegra sin ningún problema. Teniendo poco tiempo, puedes darle un énfasis adecuado a todo tu cuerpo y va a crecer de forma armónica. Hay que considerar también que la genética influye muchísimo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, si tú volteas a ver a tu mamá y a tu papá y tienen poca pierna, pues muy seguramente, aunque tú desarrolles o tratas de desarrollar tu cuerpo de forma integral, pues vas a tener problemas con desarrollar más la pierna, ¿no? Y este es mi caso, precisamente. Tanto mi mamá como mi papá, que en paz descanse, pues eran pata flaca o son pata flaca, ¿no? Mi mamá, gracias a Dios, todavía está con nosotros y está muy bien, entrena muchísimo y por ahí les he puesto videos de ella entrenando. Y mi papá también tenía pata flaca y, pues, yo no es que sufra, porque afortunadamente ya después de tantos años le ha agarrado gusto a entrenar pierna, porque también no me gustaba mucho, pero, pues, aún en mis inicios, cuando entrenaba todo el cuerpo por igual, pues, desarrollé mucho más fácil y rápido la parte superior del cuerpo y las piernas no las desarrollaba tan fácil, ¿no? Entonces, pues, también puede ser que le quieras dar prioridad a alguna parte de tu cuerpo o necesites darle prioridad porque algunos grupos musculares te crecen fácil, entre comillas, y algunos grupos musculares, pues, no te crecen tan fácil, ¿no? Entonces, pues, en cualquiera de estas situaciones puedes tomar ventaja de lo que hoy vamos a platicar, que es darle prioridad a alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, estos tres consejos son muy prácticos, los pueden aplicar y les van a ayudar mucho en caso de que ustedes quieran, repito, pues, darle prioridad al desarrollo de alguna zona en específico, ¿no? Entonces, para comenzar, a ver, esto está prendido, sí, aquí está, no cambia, lo voy a cambiar aquí con las teclas porque a este creo que ya se le acabó la tela. Bueno, el primer punto importante, y cuando estaba haciendo esta pequeña presentación, iba a poner dos puntos por separado. Uno era, estás entrenando de más esa parte del cuerpo, y otro punto diferente era, estás entrenando, pues, muy poco esa parte del cuerpo. Pero realmente lo quise sintetizar en este concepto que ya se los había enseñado, que es el radioestímulo fatiga. ¿A qué se refiere este radioestímulo fatiga y cómo lo utilizamos en este concepto que les estoy explicando? Bueno, como saben, ustedes necesitan estimular el músculo que quieren desarrollar para que haya una disrupción, para que su músculo, de cierta forma, sufra algún cambio. Y su cuerpo, tan sabio que es, al inicio, después de que creas esta disrupción, pues, lógicamente, tu músculo va a perder ciertas funciones, va a perder fuerza, va a irse para abajo, llamémoslo así, ¿no? Es decir, tú no vas a cargar lo mismo en pierna, empezando tu entrenamiento, y al terminar tu entrenamiento, ni vas a estar con la misma energía. Si ese es el caso, pues, no estás entrenando bien. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Hay muchas charlas que tocan en específico este tema. Pero supongamos que sí estás dándole el suficiente estímulo, estás cumpliendo con el objetivo del entrenamiento, que es crear esta disrupción. Bueno, después de esta disrupción, tu músculo, primero, necesita repararse, necesita recuperarse. Y después de la recuperación, ya viene la etapa de la sobrecompensación, que es realmente donde viene el crecimiento. Un error que ustedes pueden estar cometiendo si ustedes quieren desarrollar algún músculo es que no le están dando el suficiente tiempo para realmente primero estimularlo y después entrenarlo justamente cuando se está creando esta etapa de sobrecompensación. A esto le podemos llamar este radio estímulo fatiga. Es decir, lo estamos estimulando, pero estamos dejando que descanse para que haya una ventaja, digamos, que su cuerpo al final de cuentas, pues, cree esta sobrecompensación y avancen, ¿no? Vayan creciendo. Entonces, puede o lo que ustedes deberían de hacer es calcular muy bien el volumen, la intensidad de entrenamiento para que supongamos, y aquí lo pongo en un ejemplo práctico, ustedes van a entrenar, supongamos que quieren desarrollar más sus glúteos, ¿no? Son mujeres y quieren darle prioridad a los glúteos. Va a ser muy importante que el lunes, por ejemplo, en esta gráfica que les muestro, en este ejemplo, haya este estímulo y que después de este estímulo, después de que su músculo está recuperándose y después que ya se recuperó y que está creciendo, vuelvan a meter el estímulo exactamente en el momento en que su cuerpo está otra vez ávido, está preparado para volver a recibir otro estímulo para que se produzca nuevamente este efecto de disrupción y este efecto de sobrecompensación, ¿no? Si ustedes no calculan bien tanto el volumen con la intensidad, pueden pasar dos cosas. La primera es que a lo mejor el estímulo fue bueno, pero la recuperación fue muy rápida y ustedes tienen programado a lo mejor el entrenamiento el jueves, pero a lo mejor el martes, el miércoles, sus glúteos, que estamos poniendo de ejemplo, ya se recuperaron. Entonces, si ustedes el lunes entrenaron bien, pero el martes, miércoles, ya se sienten bien, ya se sienten recuperados, digamos, ya pasó toda esta etapa de recuperación, pues lo ideal en este caso para ser muy contundentes con el desarrollo de sus glúteos sería que ustedes volvieran a meter el estímulo exactamente en el momento en el que su cuerpo ya se recuperó. Si ustedes tienen programado la sesión de entrenamiento el jueves, pero el martes, miércoles, ya están listos para entrenar, pues digamos que están dejando pasar un pequeño tiempo que puede, pues, no tanto perjudicarlos, pero sí retrasar un poquito el desarrollo de los músculos. Todo esto cae sobre la periodización del entrenamiento, es decir, tratar de buscar el momento exacto donde tu músculo ya está listo, ya está preparado para volverse a estimular. Y este es un error que cometen muchas personas. Entrenan a lo mejor de forma eficiente, pero el siguiente estímulo lo meten mucho tiempo después. Por eso hemos platicado que las rutinas con frecuencia 1 normalmente no son las mejores ni las más eficientes para progresar o para desarrollar masa muscular. No quiere decir que no puedan progresar con una rutina con frecuencia 1, es decir, entrenando una vez por semana cada grupo muscular, pero normalmente no es la mejor opción. No van a maximizar su crecimiento porque normalmente van a estar recuperándose mucho tiempo antes de volver a meter el siguiente estímulo. Ahora, otro error muy común es lo contrario. Justamente, y ustedes ya saben, ya desean, volvemos con este ejemplo, que quieren desarrollar los glúteos. Entonces, como están enfocados en desarrollar sus glúteos, meten muchos estímulos de una forma muy seguida. Esto quiere decir que a lo mejor ustedes entrenaron muy pesado el lunes, pero a lo mejor el jueves que tienen programada su siguiente rutina de entrenamiento, sus músculos todavía no se han alcanzado a recuperar y ya le están metiendo otro estímulo porque quieren desarrollar glúteos. Normalmente esto se ve en personas que entrenan muy seguido este grupo muscular específico que quieren desarrollar. Lo entrenan modo bestia todo el tiempo. Entonces, pues no le dan tiempo a su cuerpo de recuperarse. Y no nada más de recuperarse, sino de crear estas adaptaciones que requieren para seguir avanzando. Entonces, simplemente lo están estimulando, estimulando, estimulando y la fatiga se va incrementando, incrementando, incrementando. Y por más que ustedes están haciendo más y más y más trabajo, pues sus músculos no están creciendo. Al contrario, ven que hay un retroceso porque lo único que están haciendo es dañando y dañando y dañando y no le están dando tiempo para que haya una recuperación y un crecimiento. Entonces, este es un error muy común. Entonces, ¿qué es lo que deberían, al final de cuentas, ustedes tratar de hacer independientemente de la frecuencia de entrenamiento? Es decir, cuántas veces por semana vayan a entrenar sus músculos. Tratar de ser muy conscientes de que ese volumen, ese entrenamiento, esa intensidad y esa frecuencia compaginen para que siempre estén entrenando justo en el momento en que su cuerpo, en este caso del ejemplo, sus glúteos ya están preparados para volver a tener otro entrenamiento eficiente. Y así lo que ustedes van a ir creando es justamente este efecto de sobrecompensación efectiva. Es decir, primero va a haber un estímulo. Momentáneamente su cuerpo va a sufrir un poco. Posteriormente va a tener una recuperación, una sobrecompensación. Como el cuerpo es muy sabio, no van a regresar al mismo nivel que antes, sino van a estar en un punto un poquito superior. Y justamente en este momento volvemos a meter el estímulo. Ni antes ni después. ¿Por qué? Porque esto puede ser contraproducente para obtener las mejores ganancias. Entonces vamos creando algo así como una escalerita positiva, donde cada vez nuestro cuerpo está haciéndose más fuerte, está haciéndose mejor, está creando más masa muscular. Y esto es algo que ustedes deberían de considerar si están siendo muy específicos o quieren desarrollar un grupo muscular. Entonces ese sería el primer consejo. Tratar de calcular muy muy bien este radioestímulo fatiga en cuestión del trabajo muscular. Ahora, va de la mano. Muchas veces justamente si queremos darle prioridad a los glúteos, seguimos con el ejemplo, pero no queremos que nada más de nuestro cuerpo vaya para abajo, ¿no? O sea, sí queremos que nuestros glúteos crezcan más, pero a lo mejor ya tenemos más pierna, ya tenemos más brazo, ya tenemos más espalda, más pecho, y pensamos que necesitamos también trabajarlos de una forma excesiva para que sigan creciendo. Es decir, queremos darle prioridad a alguna parte de nuestro cuerpo, pero también queremos seguir estimulando de forma eficiente para que haya crecimiento en otros lados de nuestro cuerpo. Y esto puede ser también un error. Al final de cuentas, su cuerpo tiene recursos limitados. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos hacer que todo nuestro cuerpo por igual avance de la misma manera. En principiantes es más fácil, se los vuelvo a repetir, pero ya estando en una etapa más avanzada, esto ya se vuelve cada vez más difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugeriría para desarrollar más un grupo muscular que ustedes quieran desarrollar más? Otros grupos musculares, es bajarle un poquito a el volumen principalmente. Y justamente como los recursos son limitados, en lugar de estar repartiendo su cuerpo estos recursos en todos sus músculos, pues al bajar el volumen de entrenamiento y poner en modo mantenimiento otros grupos musculares, ponerlo en modo mantenimiento implica que no va a haber un retroceso. Esto implica que su cuerpo va a mantener el volumen, el tamaño de estos músculos y va a utilizar los recursos necesarios para mantenerlo, pero no para que haya un crecimiento. Entonces, así todos los recursos disponibles se van a enfocar precisamente en el músculo que ustedes quieren desarrollar. Entonces, si por ejemplo ustedes quieren desarrollar los glúteos y es la parte del cuerpo que les interesa más, seguimos con el ejemplo, vamos a poner en modo mantenimiento, por ejemplo, los cuádriceps, por ejemplo, los femorales, por ejemplo, las pantorrillas. Vamos a hacer una programación para que pantorrillas, cuádriceps femorales, no los trabajemos de una forma en la que nuestro cuerpo utilice muchos recursos en ellos, simplemente utilice los recursos necesarios para mantenerlos y que esos recursos que antes utilizábamos para y los repartíamos por todos lados, nuestro cuerpo los utilice únicamente en los glúteos que queremos desarrollar. Entonces, esto es una estrategia muy eficiente, muy inteligente. En el caso de que ustedes, repito, quieran darle prioridad a alguna parte de su cuerpo, ¿sale? Muchas veces hay un dicho en México que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Creo que lo dije bien porque ya saben mis alumnos que me gusta mucho decir dichos, pero normalmente los digo mal, pero creo que este sí lo dijo bien, sí lo dije bien. Esto quiere decir que si tratas de desarrollar todo tu cuerpo por igual, muy probablemente y sobre todo en etapas donde ya eres avanzado, no vas a obtener los mejores resultados. Cuando ya eres avanzado, ahora sí que divide y vencerás. Es decir, de forma estratégica, enfócate en desarrollar el músculo que quieres darle prioridad, el músculo que quieres darle más desarrollo y los otros grupos musculares, ponlos en modo mantenimiento, ¿sale? Y bueno, el tercer punto específico precisamente tiene que ver con la estrategia, es decir, la periodización del entrenamiento. No se trata de siempre tratar de estar entrenando al máximo, siempre tratar de estar llevando tu cuerpo al límite, aunque, y se los he dicho en otras ocasiones, aunque en el fitness esta idea es muy, ¿cómo llamarlo? Romántica, ¿no? De que vamos al gimnasio a destrozar siempre nuestro cuerpo, a darlo todo, a llevar nuestro cuerpo fuera de la zona de confort. En un concepto muy general, pues sí, necesitamos sí salir y hacer que nuestro cuerpo tenga, repito, un cierto estrés, una cierta disrupción para que se force a cambiar, porque si lo mantenemos dentro de nuestra zona de confort, pues no va a haber la necesidad de cambio. Es decir, en un concepto general, sí, de cierta forma, pues esto es real, pero no al nivel de romanticismo como muchas personas lo transmiten o lo llevan en sus entrenamientos, donde siempre los ven tratando de ir a ese límite, ¿no? Entrenando siempre el fallo, por ejemplo, o cada vez cargando o intentando cargar más, cada vez añadiendo más y más y más series, más repeticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta estrategia de más, 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 lo único que va a ocasionar es que tarde o temprano, y muchas veces más temprano que tarde, su cuerpo ya no vea la posibilidad de tener un cambio, justamente por lo que les comentaba hace ratito, porque sus recursos, nuestro cuerpo tiene recursos limitados, y si siempre le estamos exigiendo y exigiendo y exigiendo y llevándolo al límite, pues va a haber un momento donde o nuestro cuerpo nos diga, no puedo más, y ahí es donde están las lesiones, ¿no? Ahí es donde nuestro cuerpo dice, ah, no quieres parar, no me entiendes, que necesito un descanso, pues mira, aquí está esta lesión, y pues ya no vas a poderlo hacer, porque yo ya no pude, ya me llevaste más allá de lo que yo puedo soportar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues como les comentaba, no se trata simplemente de estimular y estimular y estimular, se trata de descansar y darle tiempo a nuestro cuerpo de que se adapte, y si siempre estamos en esta zona de máximo estímulo, llevando todo al fallo, tratando de cargar más peso, tarde o temprano nuestro cuerpo, pues ya no va a tener más reservas, más recursos para que siga creciendo, entonces necesitan tener una correcta periodización, yendo de A a B. Por eso está esta periodización en mesociclos, por eso tenemos estos conceptos del volumen, ¿no? El volumen mínimo efectivo, el volumen máximo recuperable, que básicamente lo que quiere decir es que nuestro cuerpo sí lo necesitamos ir retando cada vez más, pero tiene que ser de una forma inteligente, tiene que ser de una forma programada, tiene que ser de una forma en la que nosotros controlemos todos estos conceptos, todo este estrés, toda esta recuperación que le estamos dando, y va a haber un momento donde sí o sí tengamos que descansar, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, la famosa semana de descarga, es muy importante, y tener este concepto nos va a ayudar muchísimo a tener un porqué del entrenamiento, no solamente ir a darlo todo y entrenar sin ningún sentido, tratando de cada vez hacer más. Esto, repito, muchas veces va a terminar en algo que no es bueno, ¿no? Entonces, si ustedes pueden obtener o tener o crear una correcta periodización, siempre van a estar dándole el estímulo adecuado, el tiempo adecuado de recuperación, y su cuerpo pues va a responder, porque siempre vamos a estar utilizando de una forma eficiente los recursos que cuenta nuestro cuerpo para avanzar, ¿sale? Entonces, así es como debemos de entrenar, si queremos desarrollar una parte de nuestro cuerpo de una forma más específica, más puntual, y espero que les sirva, ¿sale? T 일�o de un lugar siempre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.